En estos 74 años que cumple la Comisaría Primera, este Ministro de Gobierno les dice que la seguridad es un tema muy delicado, del cual debe realmente conocerse y debe de alguna manera reflexionar al respecto de qué es lo que está viviendo la sociedad. Esta Comisaría Primera tiene como misión de hacer prevención lo que es micro y macro centro de esta ciudad, donde cuenta con distintos establecimientos educativos, tanto públicos como privados, entidades bancarias, casa de gobierno, catedral, iglesias, más de 2.000 comercios, lo que hace en el radio de jurisdicción de la Comisaría Primera. 74 años de esta dependencia céntrica, que por sí tiene una serie de responsabilidades, aparte de la prevención, la cobertura en cuanto a distintas entidades públicas, entidades de gobierno y también lo que hace la parte comercial.